Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Checklane vamos a matarnos con este increíble juego que se llama The Final Station, por qué digo que vamos a matarnos porque ya no tenemos casi nada, tenemos solamente dos botiquines, uno de comida y mucha gente que quiere, bueno tres botiquines ahora, que quiere llegar al final de su trayecto, lamentablemente, lamentablemente no nos marcan las estaciones si no marcan las estaciones comprenderán de qué comprenderán de que claro, no sé cuándo vamos a llegar y si no tengo lo que necesito para vivir, o sea, para mantener con vida a mis tripulantes, no voy a ganar dinero de ellos y al final el dinero lo necesito porque si no lo tengo chicos, qué va a pasar si no lo tengo va a pasar de que no voy a poder actualizar o no voy a poder mejorar cosas de mis armas o tener comida para poder sobrevivir un poco más si se dan cuenta, entonces lo necesito, lo necesito vamos a esperar un poco, quiero subir acá puedo mantener a la gente viva, con tres y con uno de comida, pero no toda la gente no, yo no creo que toda la gente se mantenga viva, la verdad no creo, o sea, si me preguntan un poco difícil sobre todo por la comida, tengo que tener, si tuviera tres de comida y tuviera de curación, a lo mejor sería un poco diferente, pero no, no es así, así que o lo encuentro en este camino o no sé imagínense gastarme ahora una de estas curaciones porque miren como tengo la vida no sé qué voy a hacer y el tipo no se mueve de ahí entonces por favor mueve de ahí no me la quiero gastar no me quiero gastar no me quiero gastar no me quiero gastar esa última poción Dios Mío Ayúdame Por favor Quiero salvar al mundo Pero no puedo si no tengo las herramientas Necesito que me ayudes Ilumíname Por favor Solo te pido que me ilumines El único que te pido Con un poquito de comida Con un poquito de bienestar Y un mucho pedido Código de bloqueo Pero aún así me siento Desvalecido ¿Cómo? Dos de comida Bueno, algo Algo puedo hacer con esto Algo Ojalá pueda mantener a todos vivos Es lo único que ruego Adiós Ojalá Vamos a ver Qué intenso se ha puesto esto Intenso He perdido totalmente La línea Con 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 los que Supuestamente son mis jefes Y estoy solamente divagando Y andando entre las líneas Ya no me cabe absolutamente nadie Ese tipo está que se muere de hambre O sea Prácticamente Es que se muere De hambre Ehm Después tienes que darle la otra comida O sea No me Qué onda Uuuh Se está muriendo Se está muriendo Si logro Te lo juro Si logro Llegar Voy a llorar De la felicidad Tenemos un problema Vamos por favor Baja 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 No puedo matar a la gente Por favor Ya no tengo medicina No tengo comida O sea Tengo medicina No tengo comida Pero Me queda solamente Una Cuánto falta Cuánto falta Dime cuánto falta Por favor Parece que esta vía Aún no se marcan las vías O sea Comida Estoy sin comida Y la gente está Un poquito mal Vamos que se puede Por favor Vamos que se puede Tú puedes Nos falta mucho Falta poco Necesito comida Por lo menos Tres Vamos Tengo chico Bájense por favor Bájense en este Bájense acá Este decía Su fin Bájense Bájense por favor Que sea esta La estación final Es la estación final Es la estación final Que felicidad Todos vivieron Todos Todos Llevo el tipo O sea Este tipo Por ejemplo El primero Lo llevo O sea Viene conmigo Desde hace mucho rato Sí señor Alcanzó El búnker Si lleva la carga ¿Dónde consigo La segunda botella? Eh Conozco el lugar Y ahí Y si Logra llegar Te vi Todo lo que tenía Espero que no Les quede El refugio Solo es un orgullo Porque me lo han inventado Tengo otra aquí Porque hay Cabe No Salvarme Uff Ok Entiendo nuestro idioma Me voy a salvar A veces que este Es el No sé Si he logrado Llegar a todos Realmente Me enorgullece Porque Me costó muchísimo Varios episodios Bueno Hemos pasado Más de dos ciudades En los episodios Que hemos hecho Hemos pasado Más de dos ciudades Vale Vamos a recoger No Todavía hay espacio En el refugio Baja para ir A ver Ayer Tiene algo Importante Que decirte Quiero revisar Por si acaso Me dice No olvides La carga Con suministros No sé No debería olvidar Eso Pero No sé La verdad Es como Tanta presión Llevar gente Que se está muriendo Y que tienes Que llevar Para si O si Sin que se muera Y ni siquiera Sabes cuánto Te falta Para llegar Este tipo Está fumando Que va a ser Importante Fumar Supuestamente Dicen que Tal vez Podría hacer Que la gente Sea inteligente Con este tipo De cosas Vamos a ver Seguimos bajando Podríamos hacer Una llamada Que siguen Las líneas Apagadas Wow Wow Quizá Aquí puedo Comprar Ya Pero no No hay comida No hay comida Carga rápida A la mierda Me quedo con dos centavos Si no hay comida Lo importante De esto Es que Ya dejamos A la gente Así que Supongo Que Por eso es que Al final Estoy llevando La mejora Del arma Los contenedores De alimentos Están aquí Seguimos bajando Aquí no se puede romper Nada No te dejan Romper Absolutamente Nada Hemos bajado 500 Pisos Todo esto es raro Me dieron Me dieron En el cerebro Entonces El va a ir conmigo En el tren O sea Parto con Parto con una persona Nada más Como siempre Parto con una persona No sé De qué va Eso Del elemento De carga En serio Vamos a Bajar Un poco Más Bueno No sé No pudimos Comprar comida Compramos Ya no hay plata Tampoco Así que No No lo sé Así que Eso chicos Eso va a ser Por el día De ahí Hemos cargado Que tengan Buen viaje Así que Eso Los veo pronto Ya saben Suscríbanse al canal Déjenme likes Comenten bajo el video Y los veo en un próximo Episodio De Final Stage Cuídense Gracias por ver en el video Gracias.